Esto es para toda la gente que quiera vivir en Victoria Vamos a sacudirnos de toda carga Vamos Palmeando Conmigo Pero con P-P-P-P Yeah Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú le dirías a tus problemas Muévate, muévate Esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Y tus problemas se moverán Se moverá, se moverá Tu destaliento se acabará Se acabará, se acabará Y Jesucristo se llenará Se llenará, se llenará Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú le dirías a tus problemas Muévete, muévete Esta montaña te moverá Te moverá, se moverá Y tus problemas se moverán Se moverán, se moverán Tu destaliento se acabará Se acabará, se acabará Y Jesucristo te llenará Se llenará, se llenará En quien está puesta tu confianza En Jesucristo mi única esperanza En quien está puesto tu amor En Jesucristo mi amado salvador Resucitó, venció la muerte Y la vida que se arrepiente Por eso canto de corazón A Jesucristo mi reventor Ven, 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 ven Espíritu, espíritu Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate y apodérate Apodérate y de todo mi ser Cristo se apodera de todo mi ser Con toda mi alma yo la alabaré Cristo se apodera de todo mi ser Con toda mi alma yo la alabaré Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate y apodérate Apodérate y de todo mi ser Apodérate y apodérate Apodérate y de todo mi ser Cristo se apodera de todo mi ser, con toda mi alma yo la alabaré Cristo se apodera de todo mi ser, con toda mi alma yo la alabaré Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estamos todos unánime reunidos en oración Estamos todos unánime reunidos en oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estamos todos unánime reunidos en oración Estamos todos unánime reunidos en oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Me está cambiando, me está limpiando Y transformando todo mi ser Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Me está cambiando, me está limpiando Y transformando todo mi ser Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu Santo me está limpiando, 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 me está